La gobernación por su parte confirma su respaldo al paro. Reafirmamos que como gobierno departamental apoyamos el paro convocado por parte del Comité por Santa Cruz en favor del voto del soberano convocado para este 21 de febrero. Nosotros como servidores públicos estamos sujetos al soberano que es el pueblo. Y creo que no es momento para buscar imposiciones o amediatamientos. Más bien el gobierno debería escuchar. Y cuando uno es autoridad uno tiene que liderar con el ejemplo. Lo que se busca, lo que se interpreta es que el presidente Evo Morales culmine su gestión y se lleven adelante y se continúe con la democracia que tenemos desde 1982 y la democracia que tenemos desde 1982.